de los arroyos. Según datos de la patrulla caminera, el accidente ocurrió este lunes 1 de enero a las 7.30 horas aproximadamente en el kilómetro 112 de la ruta Paraguay 02. El fallecido fue identificado como Víctor Virgilio Vallejos Rodríguez, el rey de la realista Virgilio Vallejos, quien se encontraba al mando de un automóvil de la marca Renal, modelo frío, color gris, acero. El hombre estaba en compañía de Gustavo Daniel Ayacán y se convicilado en la ciudad del Coronel Odeo. La torre y su primer anillo se suman más de 1.500 millones anuales. El primer anillo de Raúl La Torre en la Cámara de Diputados le cuesta al erario público mensualmente la suma de 132.103.000 al mes, es decir, unos 1.585 millones de guaraníes al año. El titular de la Cámara Baja se encargó de premiar política y salarialmente a sus leales en su campaña electoral con jugosos salarios y aumentos que son la envidia de otros empleados públicos. Recientemente saltó a la luz que Ariel Isacio Martínez fue uno de los premiados por el presidente de diputados. Pasó de entrar en la Cámara Baja con solo 2.700.000 mensuales, según registros del 2018, pero en la última planilla de salarios cuyos datos se desprenden de la página web del Ministerio de Economía, su ingreso subió meteóricamente a más de 28 millones, es decir, más de 10 veces más de cuando ingresó como cupo político. Y asumió Gloria Martínez Blanco como nueva rectora de la UNCA. En horas de la noche del pasado jueves 28 de diciembre se desarrolló el acto de traspaso de mando en la Universidad Nacional del Caguazú. Ángel Rodríguez y Ulises Villasanti, rector y vicerector respectivamente, entregaron el mando a Gloria Martínez Blanco, nueva rectora y Rosana Morales, nueva vicerectora. En su primer discurso, Gloria Martínez Blanco destacó la capacidad de la mujer para asumir responsabilidades y desafíos. Mostrar que las mujeres somos capaces de asumir responsabilidades importantes y llevar a cabo grandes emprendimientos para enriquecer con sabiduría y valores. Recordó cuál es el propósito de la UNCA para con la sociedad, destacando que es una herramienta para la construcción social. Es una herramienta para transformar la comunidad, desde la academia en la formación, generar nuevos conocimientos con la investigación y transmitirlos a la sociedad con la extensión, dentro de los valores éticos y de esa manera formar jóvenes comprometidos en el ejercicio de su profesión. En el acto se destacó la ausencia del primer rector de la Universidad Nacional del Caguazú y actual decano de la Facultad de Medicina, Pablo Martínez Acosta. Y siguiendo con el tema UNCA, justicia suspende pronunciamiento de ganadores de concurso y designación de rubros en Facultad de Economía. Es en el caso de la demanda iniciada por la docente Shirley Silva contra la Facultad de Ciencias Económicas de la UNCA tras el resultado de un concurso para rubro docente. La sentencia tiene fecha 29 de diciembre y en ella se especifica que ordenase la suspensión del dictado o ejecución de la resolución del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Económicas por la cual autoriza la contratación de los adjudicados para ocupar cargo de encargado de cátedra en introducción a las materias profesionales 1 y 2 y seminario de investigación 2 para dos carreras distintas. Igualmente se ordena la suspensión del pronunciamiento o ejecución del Consejo Directivo para designar, comunicar o proponer al rectorado el nombramiento de los adjudicados para profesor asistente categoría U43. La sentencia fue firmada por el juez penal Víctor Vera Bayou. Información importante, si vas a viajar a Asunción arranca tarifazo en estacionamiento en la capital. Hoy se inicia el cobro por aparcamiento vehicular en zonas como Centro, Microcentro, Sajonia y Villamorra de Asunción. Prometen flexibilidad durante periodo de adaptación, pero no hay fiados. El cobro de estacionamiento tarifado será a través de la aplicación telefónica en la que los conductores deberán registrarse. La tarifa mínima de carga de crédito a través de la aplicación es de 10.000 guaraníes. El consorcio Parcsin y la Policía Municipal de Tránsito realizarán hoy una demostración sobre el uso correcto de dicho sistema. Será a partir de las 7 horas en las inmediaciones del Colegio Internacional. Además, se responderán consultas de usuarios. Los pagos podrán realizarse a través de la web de Parcsin y para utilizar esta herramienta previamente los usuarios deben registrarse en el sistema. Aquellos que no carguen sus datos podrán abonar por el servicio en los puntos de venta identificados o escaneando el código QR de carteles que se ubicarán en la vía pública, comunicó la empresa. En el proceso de descarga de la aplicación se vienen registrando fallas partiendo desde la dificultad para registrarse de acuerdo con las quejas masivas de usuarios en las propias cuentas de redes sociales de Parcsin. En tres días de fiestas por fin de año se reportaron 28 muertes trágicas. Entre el sábado y ayer lunes, primer día de año nuevo ocurrieron los hechos de los cuales 11 fueron en accidentes de tránsito, siendo estos una vez más la causa principal de pérdidas humanas. La Policía Nacional reportó 28 fallecidos entre el sábado y ayer lunes, ya día de año nuevo, entre los cuales 11 ocurrieron a raíz de accidentes de tránsito. Uno de los últimos percances viales se registró ayer en el distrito de San José de los Arroyos, departamento de Caguasú, donde a consecuencia de un vuelco falleció Víctor Vallejos Rodríguez, de 39 años, quien iba al mando de un auto de la marca Renault en compañía de Gustavo Daniel Ayala Benítez, quien resultó ileso en el accidente. En otro hecho ocurrido cerca de las 7.10 horas de la mañana de ayer sobre la avenida Primer Presidente y Sacramento, zona del Jardín Botánico de Asunción, perdió la vida Osvaldo Damián Martínez Martínez, de 26 años, quien estaba al mando de su motocicleta y en un momento dado terminó impactando contra una columna de hierro del alumbrado público. Otro motociclista falleció en un accidente ocurrido cerca de las 8.30 del día de ayer en el kilómetro 126 de la ruta Paraguay 13, zona de Cidepar 7000, primera planta de San Pedro. La víctima fue identificada como Eusebio González Céspedes, de 27 años. El otro involucrado en el accidente es una camioneta Toyota modelo Fortuner sin chapa al mando de Roberto Zanabri Barra, 43 años, subcomisario del Departamento de Investigaciones de Canindeyu.